El marechiloco El marechiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no hay pareja Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia que es Guadalajara Si hacha ahorita la perla marrana De todo Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los marechil Cantar con el arco sus lindas canciones Oye cómo suenan esos guitarrones Echarle un tequila con los palentones Jalisco no te raje Jalisco no te raje Me salerá Jalisco no te raje